¿Qué tal amigos de Erizo México? Los erizos llevan mucho tiempo en nuestro planeta Tierra, pero aún se sabe muy poco sobre su comportamiento. Es por eso que el día de hoy te traemos un video donde te vamos a explicar los comportamientos más comunes de los erizos. Ven, acompáñame a conocerlos. ¡Hacerse bonita! Los erizos tienen un sistema de defensas con el cual cubren todo su cuerpo con sus púas. Esto cubre desde su cabeza hasta sus pies. Aunque no te lastiman, no es recomendable que lo tomes en cuanto ellos se hagan bolita, ya que podrían hinchar. Otro comportamiento habitual son los saltos y sonidos que hace tu erizos. Este es un comportamiento totalmente normal. Ellos, al sentirse en peligro, tienden a respirar muy fuerte y a dar pequeños saltos, lo que hace que su cuerpo se infle un poco. Recuerda que esto no es dañino para tu bebé y es un comportamiento totalmente normal. Pequeñas mordidas. Es muy normal que tu erizo, cuando se está acostumbrando a ti, tienda a morder. Esto puede ser porque en tus manos tienes algún olor agradable para él o tal vez porque se encuentre un poco irritado. Recuerda que esto puede pasar si está cambiando de púas o se siente un poco enfermo. Ungimiento. Esto suele suceder cuando tus erizos están en algún lugar nuevo. Es muy normal para ellos que llenen todo su cuerpo de babita. No tienes que asustarte. Es un proceso totalmente normal. Recuerda que a los erizos les encantan los olores nuevos, por lo que ellos puede decirse que marcan su territorio de esta forma. Si tienes alguna duda, no olvides dejarla aquí en los comentarios. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Dios, Tania Bandujano. Hasta el próximo Erizo Tip. Adiós. 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 Adiós.